Y bienvenidos de vuelta Wow, me mareo ¿Qué es el bolio? ¿La corta fanning? La corta fanning ¿Qué tiene que ver en todo esto? Y continuamos donde nos quedamos Abriendo puertas ¡Libros! ¡Claro, me encantaría un libro! Oh, no puedo, la tienda está cerrada Hay un carro verde Que tapa la entrada ¿En serio? En una hora termino el juego No, soy Chuck Norris ¡Memesis! Ok Viene una de las decisiones más importantes del juego Enfrentarlo o echarme a correr Por mayoría de votos Por mayoría de votos Eligiremos la opción Corre como marica Corre como la nena que eres, Jill Corre 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 ¡Ah! ¿Y en verdad se muere? Yo, yo termino con ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le llamas? Eso no es un mundo feliz ¡Ah! Quiere entrar Va a 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 entrar ¡Ah! Venla, 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 venla ¡Oh! Mal momento Toma ¡Muere! Eso no es justo ¡Ja! ¡Uy! Un papelito Bla, 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 bla Habla de los zombies Bla, bla, bla Reporte, reporte Septiembre 24 No lo voy a leer Nunca los leí Si decían algo importante Jamás lo sabré ¡Ay, güey! No, eso no, eso no, eso no, eso no Soy yo que se azotó una puerta No, 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 no No, no vengas por mí ¡No! ¡Ey! Deja de robar cámara Y fuera de ahí ¿Eso fue ruido del juego? Fue ruido de aquí en mi casa La gema azul La gema azul Es muy importante No me acuerdo si son dos O tres gemas Oiga señora Está bien Ah, no Creo que eso es un no Si estoy en una estación de policía ¿Los zombies no deberían estar vestidos como policías? No Depende A lo mejor tuvieron un archipiado Desde que las cuales Quisieron llegar ¡Ay, güey! ¿Qué tenemos por aquí? ¿Ya? Ok, un cuarto para guardar Lo utilizaremos después Guardemos esto que por ahora No lo vamos a usar La piedra azul que no sirve para nada Hace falta la piedra verde Hace falta la piedra verde Que tampoco sirve para nada Bueno, no es cierto Si sirven Sirven para abrir un complejo mecanismo En la puerta del parque de la ciudad ¿Qué clase de ingeniero Construyó esta ciudad? ¡Tres! Hay un zombie arriba ¡Listo! ¡Listo! Estas puertas como ¡Ay! Tensa Son puertas de tensión No hay puertas antiestrés Otra vez ese ruido Está buscando por dónde entrar Ok Y aquí no hay nada 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 Una llave Una llave Una llave Una llave Una llave 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 Si tú fueras la llave Del cuarto especial Para los Stars En una jefatura de policía ¿Dónde estarías? Debajo de la almohada De la almohada ¿En una jefatura de policía? Sí Tú quedas Enfrente ¿Eh? ¡Ah! ¡Perros! ¡Perros! ¿Quién dejó libres a los perros? ¡Perros! 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 Ok Mira aquí brilla algo Tarjeta de identificación de los Stars Marca ACME ¿Por qué demonios está su tarjeta de identificación aquí y no la trae ella en su super pantaloncito que no es pantaloncito Ok 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 ¿Qué tenía que hacer con esa tarjeta? Creo que con la tarjeta o esa es la llave No, no es cierto ya me acordé ya me acordé Tiene que haber una computadora en el ¿Cómo se diría? En el lobby ¡Al lobby! ¡Tan, tan, 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 tan Ok, ok Soy malo correr Sí Ahí está Sí Noticias del personal de Stars El código para abrir el no sé qué es ¿Qué demonios es eso? ¿Por qué? Ahí dice test y tiene la carita de un zombie La policía de Raccoon City sabe de esto Lo sé lo sabía Bueno es 0 131 Ok Tengo miedo Todo está tranquilo Muy tranquilo Eso no es bueno Nada bueno Sí, aquí 0 131 Ah Ahí está la llave Ya tengo la llave Ah No fue tan difícil ¿Verdad? Ay no Esos ruidos no me gustan nada Ya no necesitas esto ¿Quieres tirarlo? Sí No pudo haberle disparado simplemente al picaporte o patear la puerta Stars 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 Se diera No me acuerdo Service Tactical and Rescue No No, no, no No Sé que es Tactical and Rescue Service Pero la primera dice que es S S S S No, no me acuerdo La ganzúa Ya tengo la ganzúa Primera Ay no Primera regla de estos juegos Cuando te dan armas grandes no es por nada Significa que algo grande viene Oh Una extraña llamada telefónica Y bueno Con esa llamada telefónica lo dejamos por ahora Aquí Sí Ya los demás episodios van a ser así de cortos Acostúmbrense Así es que vota el vídeo y nos vemos después Adiós Hin ics Lupita T T T T T